El XIX convulso. A mí me hubiera gustado conocer Cagatayuz con los diez conventos y las doce parroquias. Una pena para los guías turísticos que nos dedicamos a esto no poder enseñar a semejante patrimonio. Hubiera sido un bombazo. Pero nos metemos en el siglo XX. Y para hablarnos del siglo XX tenemos a Roberto C. Amanos Llorens, profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Licenciado en Derecho por dicha universidad. Posteriormente curso Estudios de Filosofía y Letras, sección de Historia, obteniendo premio sobresaliente en el fin de carrera. Premio Nacional Fin de carrera de Educación Universitaria en el año 89, emisión especial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y premio Estudios de la Universidad de Educación, Cultura y Deporte. De la Licenciatura de Filosofía y Letras, sección de Historia. También es premio de la Academia General Militar en Filosofía y Letras. Y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y la de, mis franceses del Giloca, de Borgoña. Borgoña. 2003. 2003. Roberto creo que tiene un amplio currículum bibliográfico. También es premio de estudios de doctorado. Y además, casi toda su línea de investigación también se enfundan, sobre todo, en la historia reciente de Aragón. Les dejo con Roberto Cea Manos Llorens, profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Muy buenos días a todos. Bien, en primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Bibliolitanos y a la UNED. Hay oportunidad de poder estar esta mañana con ustedes, que además la UNED y el propio Centro de Estudios son parte de la historia cultural de este siglo XX. Bien, me voy a ceñir también, intentaré ceñirme al máximo hasta media hora que tengo. Y, claro, al ser media hora, intentaré un poco sobrevolar, porque además el siglo XX lo permite, porque el siglo XX es una época en la que, además del siglo XIX y también anteriormente, pues es cuando ya plenamente Calatayud, su comarca, la comunidad aragonesa, estamos plenamente enterrados en la política, economía, cultura y sociedad del Estado español. Y podemos un poco ir sobrevolando la historia de España e ir también centrándonos en las peculiaridades de Calatayud. Bien, lo que quería decir en primer lugar también es que, y algo ha comentado Enrique Bernat, bueno, varias cosas que voy a comentar ya las ha comentado él, porque es verdad que vamos un poco seguidos, 19 y 20, tenemos muchos puntos en conexión. Entonces, la primera idea es el tema de los límites cronológicos. Esto lo saben bien los compañeros de la facultad y todo el mundo que se haya internado un poco en el tema de la historia. Y es que los límites cronológicos son muy cómodos, muy prácticos, siglo XIX, siglo XX, pero evidentemente yo ahora en el siglo XX y el año 99 y el año 1901, 1902, no pasa absolutamente nada que pueda hablar de un momento de ruptura o un momento diferente para poder hablar de un periodo histórico diferente. Nosotros en la facultad, ya es un término muy extendido, hablamos del corto siglo XX, porque a nivel de Europa, y cuando digo Europa, como es una época en la que Europa es prácticamente con toda la gran parte del mundo, es por la historia mundial. Y hablamos de un corto siglo XX, porque es el año 14, cuando empieza a poner a redundar, cuando de verdad cambian las cosas. La Europa del año 10 no tiene mucho que ver a nivel europeo, a nivel colonial, de la Europa de 1890. El año 14 inaugura una época que termina con la caída del muro de Berlín en el año 79. Entonces, se habla de ese corto siglo XX. Nosotros tendríamos una peculiaridad muy diferente a los europeos, porque nosotros tenemos la guerra civil, ya no las guerras carlistas, pero que también tendrían puntos de conexión, sino la guerra civil del 36-39 y la rara dictadura franquista, que evidentemente, aunque se oyen de que son temas del pasado, son fundamentales, no solamente por la historia de que no hay que repetir el pasado, de que hay que conocerlo en profundidad, sino porque es un tema, y también para Caratayud es un tema que está en parte, y a esto me referiré a continuación, hay algunos temas que están trabajados, pero otros temas son todavía bastante lagunas. Y, evidentemente, hay que trabajar o no puedes dejar el siglo XX en el año 36 y volver en el año 75. Y, en relación con esto, el tema de las lagunas o el tema de las fuentes para estudiar el siglo XX en Caratayud. Evidentemente, el siglo XX es un periodo relativamente corto en relación con todo lo que hemos estado viendo, han visto ustedes desde ayer y han visto a lo largo de esta mañana. Y sí que es cierto que los centros de estudios, los centros de estudios biblitano y otros centros de estudios dependientes de la ADPZ, pues han hecho mucho hincapié en temas de arqueología, en temas de historia medieval, que son periodos mucho más amplios, y también ahí están las fuentes y ahí están las excavaciones. Nosotros tenemos, yo he estado mirando el siglo XX, y es un poquito como los ojos de la Guadiana, ¿no? Hay temas, momentos que en un momento puntual interesa, se trabajan, se trabajan bien, se trabajan en profundidad, y luego se abandonan. Entonces, ahí no voy a citar muy pocos nombres, porque si no sería muy prolijo, porque sí que hay bastantes trabajos, pero como digo, trabajos muy puntuales sobre temas concretos. Entonces, pasamos la restauración monárquica, se pasa en el siglo XX con trabajos puntuales sobre temas de elecciones, temas económicos. Pasa lo mismo con la República, donde ahora comentaremos, hay un trabajo bastante exhaustivo del investigador, del historiador Nacho Moreno sobre la represión, pero hay cosas muy puntuales sobre la República, pero es un periodo bastante interesante que también se podría profundizar. Y, evidentemente, el franquismo, el franquismo también es un periodo muy largo, que sería objeto de investigaciones. Fuentes, pues fuentes hay muchísimas, ¿no? En la edad contemporánea tenemos una fuente importante, que es el tema de la prensa. Y sí que es cierto que en las ciudades aragonesas, no en las capitales de provincia que hay, sí, evidentemente, pero también en las capitales de comarca, pues pienso en Talazona, pienso en Calatayud, pero podría pensar en muchas más de las tres provincias, hay unas fuentes importantes de prensa. Aquí hay dos periódicos, hay más. En el momento de la Ciudad de la República hay unos pocos más también, porque es un momento también de boom de expresión. Entonces, tienen dos periódicos muy importantes, que es el regional, que sí que salió un texto, pero lo que se hace es recoger una serie de artículos de ese periódico, que se puede consultar en Internet. El regional es el periódico conservador. Y también tienen la justicia, que son dos periódicos que abarcan un periodo muy amplio y, por lo tanto, son una fuente importante de investigación. Evidentemente, están los archivos locales, porque todo el mundo que ha trabajado la historia local conoce bien, las actas y muchas más fuentes más. Archivos provinciales y nacionales. Entonces, hay muchos temas pendientes, pero contamos también con las fuentes. Comentado esto, sí que me gustaría, en estos 20 minutos que tengo, ver un poco, contarles a ustedes lo que yo he visto del siglo XX de Calatayud. Bien, evidentemente empezamos, desde un punto de vista práctico, ya en 1900, pero, como os digo, es el periodo de restauración que haya empezado ya en el siglo XIX. Y sí que hay importantes trabajos. Muchas veces son trabajos que también nos sirven, no solamente de historia local de Calatayud, sino de trabajos de historia general de Aragón. Entonces, hay trabajos de economía, por ejemplo, de Luis Germán, que son trabajos generales, pero que han trabajado bien la historia económica, y entonces nos sirven porque no solamente nos da información de Calatayud, sino que nos contrasta esa información con el resto de la provincia, con el resto de la comunidad y también con fuentes a nivel nacional. Entonces, son trabajos bastante interesantes. Y nos permiten entrar en temas de economía. Ha hablado mi compañero Enrique Bernal del tema de las harineras, y ha esbozado brevemente el tema de las azucareras, porque esto sí que es algo que va a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Ya saben, en el 98, la pérdida de las últimas colonias filipinas, pero que nos afecta Cuba y Puerto Rico. De ahí venía nuestro azúcar, la cañada de azúcar. En el momento en que no llega, hay un boom, hay un boom de molachero tan importante que, fíjense, comentaba Enrique, efectivamente, la azucarera de Calatayud es del año 99, y hemos perdido las colonias en el año 98. Ha pasado únicamente un año. Entonces, es un negocio. Y lo que va a ocurrir en este primer tercio del siglo XX es que está el negocio que la producción de remolacha se convierte en una de las más importantes a nivel nacional. Y a nivel de Zaragoza, junto a la vega de Granada, son las dos zonas más productoras de remolacha azucarera. Se saca el azúcar, también se saca derivados de la industria del alcohol. Pero el problema, que va a ser también muy importante, es avanzar en los años 20, es que la producción es tan grande que hay mucho stock y para mantener los precios, pasan la harina también, pasan otros productos. En esa época se crea la sociedad azucarera precisamente para intentar nivelar la producción, para que no bajen los precios. Y se va a producir un estancamiento y ya después de la guerra la finalización de este boom, pero que va a ser muy importante para la comunidad aragonesa. Entraríamos en muchos temas, porque cada cosa puede estudiar delirio o no. Y entraríamos, por ejemplo, en el tema del patrimonio industrial. El intentar mantener el pasado, no solamente manteniendo una iglesia, o manteniendo un edificio del patrimonio o un palacio, sino también manteniendo el patrimonio industrial. Y las azucareras son muy importantes. Por eso, si ustedes van a Zaragoza, uno de los centros cívicos, o otros centros, intentar mantener al menos la estructura de lo que era el antiguo edificio, aunque luego se le dé otros usos. Bien, entonces, es un momento importante en la economía. Hemos tenido la crisis de la filoxera, pero ha habido, como vemos, otros productos importantes. Y esta importancia de la economía se ve también en la importancia demográfica. Calatayud es un momento de crecimiento demográfico. Un crecimiento demográfico, ya voy a hablar, como hoy poco tiempo, demografía y ya dejaré el tema. Un desarrollo demográfico, como ustedes saben muy bien, va a finalizar después de la guerra civil. En la guerra civil hay un fenómeno de reagralización. La gente vuelve al campo, no es que vea mejor, pero sí al menos tiene más posibilidades de vivir, aunque solo sea de alimentarse algo. Y ya después es cuando se produce el éxodo, el éxodo rural, no solamente a Europa, sino también a las comarcas. Esto de Aragón es muy particular y depende muchas veces de las zonas. Una persona de Teruel no se va a ir a Zaragoza, una persona de Teruel se va a Valencia. Una persona de Calatayud se puede ir a Zaragoza o a Madrid, pero una persona de otra zona a lo mejor no se va a Zaragoza, sino que se va al País Vasco o a Navarra. No es todo tan directo como puede parecer. Y respecto al éxodo, solamente a puntualizar algo por intentar siempre combinar historia de España o historia internacional con la historia de Calatayud. Y es que en principio los belitanos, los españoles, cuando acaba la guerra civil, hay una legislación franquista que lo que hace es impedir en un principio la salida fuera. Ha habido una sangría enorme, muchísima gente se ha exiliado del país, y además la mentalidad del régimen es que la población es riqueza. Entonces, no se plantea unos años, en los finales de los años 40, incluso la legislación que prohíbe la salida. Luego ya les explican que salir es algo positivo porque evitas la olla a presión, sobre todo en los años 60, y luego, como pasa en nuestros días, es la llegada también de divisas al país. Y entonces, en Tarazona, la segunda mitad, eso lo veremos en el trabajo porque hay cifras, evidentemente, en esta época sobrepoblación, y se produce un éxodo importante en estos años y, por lo tanto, un éxodo, pero que esto es importante, no va a afectar tanto a las capitales de comarca porque las capitales de comarca tienen dos temas importantes. Uno es que los pueblos de alrededor, que sí que son los que se van a quedar vacíos, y no hay que creer más que el montano de Tarazona, o los pueblos de similar cifras, los pueblos de alrededor de la comarca de Calatayud, los pueblos de alrededor sí que se van a quedar vacíos. Pero, en este caso, Calatayud absorbe parte de la población de estos pueblos porque Calatayud tiene industrias, tiene servicios y va a permitir mantener la población. De todas formas, si vemos los datos de los años 60 y 70, son datos de estancamiento de población. Bien, entonces, economía, demografía, el tema de comunicaciones, también se ha mencionado, es un tema, yo creo, que a lo largo del libro se puede ver en todos los periodos porque, evidentemente, no digo nada nuevo, Calatayud es un centro neurálgico de comunicaciones. Antes comentaba, me acuerdo cuando Corral comentaba cómo los musulmanes, las tropas musulmanas, vienen a través de la cuenca del río, pues es la implantación, sobre todo, del tema del ferrocarril, en el siglo XIX y, sobre todo, en la primera mitad del siglo XX. Bien, hablamos de economía, de comunicaciones, el capítulo también hablará de educación, aquí me tengo que referir, evidentemente, a los trabajos de Urzai, sobre el tercer siglo XX, no solamente de educación, sino que permite a un historiador que, a lo mejor, tiene la posibilidad de poder ver más allá de Calatayud, pero, por otro lado, no toca Calatayud, porque no es de Calatayud, pues sus trabajos también son importantes porque hace una síntesis, una introducción de lo que era no solamente la educación, sino la sociedad, la cultura, la política de Calatayud, de todo este periodo. Bien, como ustedes saben, la restauración es un periodo muy largo y nosotros los historiadores hablamos de la crisis de la restauración, porque cuando empieza a avanzar el siglo XX hay una serie de problemas muy importantes, una crisis del XVII, problemas por los militares, problemas de Marruecos, y, sobre todo, a nivel político, todo este sistema del caciquismo, del turnismo, de poder organizarnos entre liberales y progresistas para gobernar, se empieza a venir abajo, se empieza a venir abajo porque los partidos se debilitan, ya no están sus líderes originarios, se debilitan porque surgen fracciones, pero, por otro lado, y esto es fundamental, no son todos los que están, están gobernando, pero aparecen nuevas fuerzas, aparece el socialismo, aparece el movimiento obrero, y una fuerza que ya existía y que tenía mucha fuerza en valga la redundancia en Aragón, en la provincia de Huesca, en las capitales de comarca aragonesas, que es los republicanos. Entonces, ante la crisis del sistema, lo que va a optar el régimen y con el beneplácito, evidentemente, de Alfonso XIII es la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera es, ahora vamos a hablar un poquito de política, es el periodo que abarca del XXIII al XXIX y que va a intentar mantener la sociedad, la política y la economía sin ningún tipo de trastorno o proceso revolucionario o reformista avanzado. Esto lo han estudiado bien los hispanistas franceses, han trabajado bastante todo lo que es la influencia, la llegada de nuevas ideas a Europa, perdón, de Europa a España, y la resistencia, y cómo hay un periodo de transición y de cohabitación, buena o mala, entre la modernidad que viene de fuera y las resistencias tradicionales que hay en España. Pues es un periodo, básicamente, de esto y la dictadura dice mucho a nivel político. La dictadura tiene algo para el régimen positivo y es que permite que el régimen de restauración se mantenga, pero tiene algo muy negativo que va a ser al final lo que sepulte al régimen de la restauración monárquica y es que ha sido a costa de la propia constitución monárquica. Es decir, lo que se ha hecho ha sido abolir las elecciones, no hay elecciones, no hay parlamento, con lo cual no podemos perder el poder porque no hay parlamento, podemos establecer una dictadura. ¿Qué ocurre? Que cuando se vea que el régimen de la dictadura no puede avanzar más y hay que volver a un régimen constitucional, la monarquía estará bastante deslegitimada incluso para muchos monárquicos. Y entonces nos situamos en el año 31, en esta época con tan diferentes interpretaciones que puede ser el comienzo de la Segunda República, porque la Segunda República, como ustedes bien saben, viene por unas elecciones municipales, pero unas elecciones municipales que se producen después de mucho tiempo de no haber tenido ningún tipo de elecciones y en un contexto de emergencia, como decimos, de nuevas fuerzas, sobre todo socialistas y republicanas. Entonces se toma como un plebiscito como un plebiscito entre ambas decisiones. Bueno, sería historia política de España, no vamos a entrar en ello, pero el periodo corepublicano sí que, ha comentado antes también Enrique, de cómo todo el siglo XIX es un periodo de modernidad, de intento de modernización del país y de las resistencias. Entonces, esto se ve muy claramente en la economía, en la política, en la cultura, mucho también. Y yo querría hablar de ciudadanía. Hemos hablado de este tema, yo creo que es un tema también por el presente, de lo que supone la República respecto a la ciudadanía, a la educación, que ha comentado también mi compañero, y a cómo nos expresamos ciudadanos, a participar en la vida democrática. Entonces, sobre estos dos temas, querría entrar brevemente en el tema de la democracia, porque no sé si el problema era que, bueno, la mitad de la población no podía votar, ya saben ustedes que se vota cuando la República concede el voto a la mujer, y evidentemente vamos muy retrasados si nos comparamos con los países del norte de Europa, con los países escandinavos, pero vamos relativamente avanzados con el resto de Europa. Si ustedes siempre nos miramos en Francia, pues ya saben ustedes que Francia, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer no tiene derecho a voto. Aquí ocurre una década antes. Pero también hay otras cosas importantes, y es que, aunque las elecciones municipales, como digo, se han vivido en plan de plebiscito, evidentemente son las elecciones municipales, no hay nada más. Entonces, lo que se hace es unas elecciones a cortes constituyentes, y como siempre acaba un régimen, lo hicimos nosotros cuando acabó la dictadura franquista, pues tienen que ser las que laboren la nueva Constitución. Y un tercer aspecto de democracia que yo creo que será menos conocido, y es el tema que durante la restauración había una ley electoral que lo que establecía era que en aquellos lugares donde no hubiera más que una candidatura, esa candidatura no había elecciones, directamente se había elegida. ¿Qué ocurría? Que después de muchas décadas, las candidaturas monárquicas sí que estaban afincadas en todos los lugares, pero las nuevas candidaturas estaban solamente en pueblos grandes, en capitales de comarca o en las grandes ciudades. Entonces, las elecciones que se habían producido, por ejemplo, cuando llega la República, muchos concejales habían sido elegidos únicamente, bueno, únicamente no, habían sido elegidos sin elecciones, solo se había presentado esa candidatura y sin elecciones se había elegido a ese concejal. Si a eso sumamos todo el tema de la corrupción electoral, que eso está bien acreditado por los historiadores, pues vemos que había un déficit muy claro de democracia. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es, en todos aquellos pueblos, y son muchos, si vamos a pensar, en Aragón hay bastantes, son varias decenas de pueblos, en todos los pueblos donde había sido elegido el ayuntamiento a través de esta ley, es decir, no había habido elecciones, directamente la candidatura monárquica había sido elegida, y lo que se hace es, se suspende a este ayuntamiento, como el ayuntamiento no puede quedar sin quien lo dirija, se elige una junta gestora. ¿Qué era en aquella época que además veníamos del corporatilismo de la dictadura? Pues ¿quiénes son los mejores para dirigir el pueblo mientras no haya unas elecciones? Pues un representante de los propietarios, un representante de los trabajadores y en tercer lugar, un representante del Estado. Entonces, durante unos meses, hasta que haya nuevas elecciones en las que sí que hay una candidatura o más, siempre haya que votar, hasta que haya estas elecciones, durante unos meses, están regiendo los muchos pueblos de Aragón estas juntas gestoras. Entonces, está el jefe, el representante de los patrones, los trabajadores y el representante del Estado. Y muchas veces, y esto es muy interesante, muchas veces, estos representantes del Estado son los maestros, porque en un pueblo pequeño, el representante del Estado venía a ser el maestro. Y en esos pueblos pequeños, no solamente podía ser el maestro, sino que podía ser la maestra. Lo digo porque estamos aquí ante algo muy importante y es que son las primeras mujeres que, aunque están en una junta gestora, su función, en realidad, es de alcaldesas. Tenemos las primeras alcaldesas que ha habido en España. Enrique Bernal lo conoce bien porque la alcaldesa de Gallur es una de ellas, pero en muchos pueblos, o en muchos, en bastantes pueblos, que tengo unos cuantos nombres y les interesa, pues es la mujer la que, durante un breve tiempo, la maestra del pueblo, la que dirige la vida municipal. Entonces, que una mujer dirija la vida municipal a la altura del año 31-32, pues es bastante novedoso. Esto respecto al plus, digamos, de democracia. Y el tema de la educación, y aquí veríamos, entraríamos en el tema de la iglesia, y yo creo que no es un tema, yo intento siempre hablar de una forma, lo más neutra posible, sin ningún tipo de apasionamiento, porque no es muchas veces un enfrentamiento contra la iglesia, sino es lo público que quiere salir, y hago tan básico como la educación. Si vamos a muchos capitales de comarca, como Escalata y Ud, ustedes lo que querían era no solamente que los niños pudieran ir a primaria, sino que también pudieran ir a secundaria. Entonces, la única opción que había era un colegio religioso, que es lo que se quiere en toda esta época, en todo el siglo XX, y eso, si fuéramos a las actas del ayuntamiento, se verían con claridad, es no solamente tener colegios públicos, sino tener el instituto público. Entonces, va a haber durante mucho tiempo muchos problemas, porque la iglesia, que tiene mucho poder en este campo, es la que controla, estamos en los jesuitas, la que controla la educación secundaria, y es la que no quiere que haya un instituto, porque eso es controlarlo por parte del Estado, que de todas formas también controlaba, porque durante muchos años la iglesia no solamente está en el colegio privado, religioso, sino que además el sacerdote tiene poder sobre el colegio público, puede vetar materias, puede vetar maestros, entonces, también había no solamente injerencia en que solamente había educación religiosa, sino que también tenía injerencia sobre la educación pública. Entonces, al final, y algo muy importante para Clatayud, bueno, estoy hablando de temas que luego se verán mucho más ampliados en el capítulo, va a tener su propio instituto. Y respecto a educación, hay un tema que yo creo que es un tema muy importante porque nos viene al presente y es el tema de las propiedades. Ya saben que, bueno, es básico las propiedades, pero en aquellos años el tener una propiedad, y me explico, un solar era muy importante. Enrique ha comentado y lo vimos cuando hemos hecho otro trabajo sobre rueda de otros pueblos, que los pueblos pequeños y también los grandes, pero sobre todo los pequeños eran pueblos, los de la comarca eran pueblos muy pobres. Entonces, eran pueblos que apenas tenían para lo justo y para pagar al maestro si le podían pagar, porque el maestro se solía dedicar a otras cosas porque no podía vivir de la educación. Entonces, si el maestro era pobre y no podías pagar al maestro, imagínense cómo fue, eran los solares donde estudiaban los niños en aquella época. Eran solares insalubres, que en invierno no se podía ir porque hacía frío, en verano hacía mucho calor, en temas de las epidemias. Entonces, eran unos solares muy insalubres. Entonces, los ayuntamientos lo que querían era un solar para construir. Y se lo digo porque la República viene, y ahora hablamos un segundo solo de economía, en un momento de crisis económica muy fuerte. La dictadura prima de Rivera es un momento también de mucha inversión pública, en temas de pantanos, en temas de educación, y coincide con un momento de bonanza económica. La República es un apretón más todavía, hay más aspiraciones al tema de infraestructura, sobre todo de la educación, pero viene en un momento de crisis económica muy importante. La crisis no es como ahora, que viene a los dos días de Estados Unidos, sino que tarda. En el 29 está ya la crisis internacional, y a Francia, a España, países con una economía, pues la economía de aquella época empieza a venir en el año 31. Entonces nos encontramos que cuando más queremos hacer o cuando más quiere hacer el Gobierno, menos dinero hay, menos ingresos hay, y además la gente que ha estado trabajando, porque hemos tenido, tenemos miles de personas, centros de miles, trabajando ya, por ejemplo, en Francia, no solamente no dejan de traer dinero, sino que además vienen aquí a engrosar el problema del paro. Se ve en Calatayud, en todos los pueblos, como los ayuntamientos intentan decir vamos a matar a los pájaros de un tiro y vamos a ver, en vez de invertir en otros temas, vamos a invertir sobre todo en obras públicas, porque en obras públicas evitaremos que se nos indunde como ocurre aquí en Calatayud, se nos indunde el río, pero además a los jornaleros que no tienen que comer van a tener un sueldo para llevar a su familia esos días. Entonces, en ese momento de crisis se hace un esfuerzo. Entonces, lo que dice el Gobierno de la República es decir, bueno, yo voy a construir el edificio y mi capacidad económica es limitada, pero voy a construirte el edificio, pero a cambio tú pondrás el solar. Entonces, entramos en un tema muy importante y es el tema de los orales que estaría en relación con la inmatriculación actual que hay en este problema que ustedes saben con los temas de inmatriculación de bienes de la iglesia. Y es que en todos los pueblos tienen los cementerios o una serie de solares sobre todo los cementerios todavía dentro de las iglesias, dentro, perdón, de los pueblos. Entonces, lo que dicen los ayuntamientos es que vamos a sacar el cementerio fuera y vamos a tener ya nuestro solar para construir la escuela. ¿Qué ocurre? Que como el cementerio viene de una época, no seríamos un poco más atrás de Enrique Solano, todavía más atrás de la Edad Moderna, viene una época en la que no había escrituras de propiedad, entramos en los pleitos entre el obispado, en este caso, Caratayú, pues el obispado de Tarazona y el ayuntamiento correspondiente para ver de quién es el solar. Y nos metemos en temas de expediente de dominio, en temas bastante complicados que llevan años. ¿Qué ocurre? Que estos temas se han quedado, no se cierran y llega la guerra civil. Muchos alcaldes son fusilados, se les llama rojos, pero muchas veces porque han intentado matricular el solar a nombre del ayuntamiento para poder ahí construir la escuela. Entonces, es un tema bastante interesante porque en algunos lugares sí que se consigue el solar, en algunos pueblos de aquí, de la comarca y de otros lugares sí que se consigue el solar y ahí se levantan esculas. Muchas veces también es cierto que una escuela lleva mucho tiempo. Son expedientes que se han iniciado en la época de la dictadura de Primo de Rivera y que se terminan en la República. Bien, y esto viene a colación con el tema actual porque estos solares, y hablo de cientos y de miles de solares, hasta el punto de que en Navarra la mayor propietaria por encima del Estado es la Iglesia, estos solares quedaron durante mucho tiempo pues en litigio. ¿Qué es lo que se hizo durante el franquismo? Y empezaríamos a hablar un poco más de esta época. Durante el franquismo lo que se hace es sacar una ley con la que se permite que los bienes, pero fíjense, no todos, solamente los bienes civiles, todavía no los religiosos, pueda el obispo tener fe pública, es decir, lo convierte en notario para poder convertir ese solar en escriturarlo en el registro a nombre de la Iglesia. Y luego, posteriormente, ya en la democracia, no ya en la transición, sino en la democracia, en la época de José María Aznar, se incluye también a los bienes religiosos. Eso ha permitido, ustedes oímos el caso de la mezquita de Córdoba, pero eso nos pilla, es algo emblemático, pero nos pilla lejos. Pero si ustedes estuvieran viendo pueblos de alrededor de aquí, en Aragón, hay muchos casos, ha hecho que muchos solares que estaban en litigio entre los ayuntamientos y a veces en los ayuntamientos, las ermitas, las propias cofradías, que pensaban que eso era suyo porque toda la vida lo tenían manteniendo, pues ha pasado a nombre de la Iglesia. Entonces, no solamente pasa a nombre de la Iglesia, sino que pasa de una forma secreta porque tiene derecho a secreto, tampoco paga impuestos y se produce este problema de inmatriculación. Bien, es un ejemplo que yo creo que es importante porque una vez inscrito en el registro de la propiedad, tú evidentemente puedes alegar en contra, pero como no tienes otro registro de la propiedad, no puedes quitarlo. Entonces, cuando pasa X tiempo, el tiempo legal, esa inscritura que es provisional será definitiva y el bien pasará en este caso a manos de la Iglesia. No quiero parecer muy anticlírica, sino que es, digamos, el intento de lo público por, en este caso la educación, por intentar establecer lo mínimo, que son unas escuelas públicas en condiciones. La República, de todas formas, está muy poco estudiada. Está sobre todo estudiado el tema de la guerra civil y la represión porque Calatayud, como otras capitales de comarca, no experimenta la guerra. Yo, por ejemplo, estudié el tema de Calanda y allí es muy dura la guerra civil. Entran las milicias anarquistas, entran en Calanda y la represión es muy dura y luego entran ya las fuerzas del orden de los nacionales sublevados y la represión no es muy grande, pero ha habido guerra civil. Tú has matado a mi padre y yo he matado a tu padre, pero en las zonas más occidentales, en Tarazona, en Clatayud, no hay guerra civil, pero la represión es realmente brutal. Entonces, yo en el trabajo solamente, porque tampoco te puedes extender mucho, pero me remitiré sobre todo a este investigador que ha comentado, Nacho Bueno, que ha trabajado el tema de la represión física, del asesinato. Pero luego hay otra represión que se conoce menos, que es otra que ha trabajado en la Universidad de Zaragoza y es el tema de las responsabilidades políticas. Esto desde el punto de vista jurídico también es una aberración porque lo que hace esta ley franquista es establecer que aquellos que con anterioridad a la guerra civil han participado en la vida pública del Frente Popular son directamente condenados, muchas veces en rebeldía porque no se presentan, porque evidentemente han sido fusilados. Entonces, es un tema tan sangrante como anterior porque hay cientos de condenas, de condenas económicas a las viudas, piensen en las viudas que se han quedado sin cabeza de familia, muchas veces es un médico o es un farmacéutico, ha tenido la farmacia o en la consulta desvalijada o si es un campesino y ya no lo ha quitado en las tierras o lo ha quitado los aperos, tienen que durante 10, 12 años pagar al Estado una cantidad porque su marido ha sido sindicalista, ha sido miembro del Partido Republicano, es decir, ha tenido responsabilidades políticas cuando él no sabía que eso iba a ser delito, que sabe que en nuestra Constitución actual establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadas no favorables, algo tan básico como eso pues no se aplicó en ese momento. Bien, el franquismo como digo es un tema todavía pendiente de estudiar porque eso lo ha estudiado como digo el tema más inmediato de la inmediata posguerra que es el tema de la represión pero el tema de la economía como digo en trabajos como el de Luis Germán pues es un tema que está esbozado pero que sería importante trabajarlo, es un tema pendiente. Yo creo que me estoy pasando cinco minutos pero como igual he empezado voy a terminar ya, no sé cómo voy de tiempo, es que voy rápido pero bueno me queda lo más corto que es la transición porque el trabajo en realidad va a terminar con la transición pero simplemente es un esbozo antes hablábamos de los tiempos cronológicos nosotros hablamos también de la historia del tiempo actual del tiempo presente la historia inmediata y es lo más reciente un poco en discusión o en combate con los periodistas y casi la transición viene a ser ya si es difícil hablar de periodos relativamente cercanos como el franquismo la guerra civil o la restauración más complicado es hablar sobre periodos como la transición no tanto en economía o cultura sino a lo mejor más en temas de política sí que evidentemente el tema de la transición es un tema que como ustedes saben ha estado muy en boga recientemente el tema de hasta qué punto ha habido transición hasta qué punto no ha habido transición o ruptura o no hubo ruptura el trabajo terminara un poco con esta parte será sobre todo informativa un poco la ley del proyecto de reforma política que saben que es la que elimina es lo que dicen elimina el régimen franquista y da pie a las elecciones constituyentes entonces la dinámica que encarga la Tadud es muy parecida tienes una dinámica tanto en porcentaje de gente que participa nuevamente en la vida política como en los que en la elección de unos partidos u otros es bastante parecido a lo que ocurre a nivel nacional comentábamos en el viaje porque Enrique Bernat nos comentaba pues que estuvo diputado en las primeras legislaturas y como el primer parlamento sí que viajaba esa idea de que Aragón no solamente es Zaragoza el problema de la macrocefalia sino que Aragón es Daroca es Clatayud es Albarracín entonces como viajaban y se reunían en diferentes lugares de la comunidad aragonesa aquí el 9 de abril 68 en San Pedro de los Francos es cuando por primera vez la asamblea parlamentaria que eran los diputados pensaban que no había nada entonces los diputados aragoneses del Congreso del Senado en Madrid que habían sido elegidos democráticamente en las cortes constituyentes forman el embrión de lo que va a ser la Diputación General de Aragón sobre la transición no he mencionado prácticamente nombres porque sí que habría que mencionar 15 o 20 nombres de autores que han trabajado en el siglo XX recientemente me pasasteis del centro de estudios el trabajo de Carlos Moncín que es un trabajo bastante exhaustivo que te proporciona mucha información sobre estos años de la transición una información que a alguien que nos dé la tabla de 20 se le escapa y que sería un buen punto de partida para trabajar sobre el tema y yo en ese tema en ese punto me frenaría entonces disculpen un poco si acaso han sido muchos temas y todo un poco rápido pero me remito a la próxima publicación del libro muchas gracias bueno esto ha sido un curso acelerado de historia de Calatayud una síntesis muy apretada pero muy interesante estaba previsto un coloquio pero no tenemos literalmente tiempo lo siento pero estamos ya fuera de tiempo y tenemos que irnos entonces muchísimas gracias a todos los profesores tanto los de ayer ayer hablamos de escritura hablamos de novela histórica se habló también de la posverdad de cine y una biografía muy interesante y muy ajustada de Vicente de la Fuente hoy se ha hablado sobre la historia de Calatayud y todo esto de una forma más reposada cuando se publique el libro que estoy convencido que será ya el año que viene pues tendremos oportunidad de leerlo y cedo la palabra ya a José Luis Cortés para que termine este acto y demos por clausurado este curso gracias pues simplemente muchísimas gracias por venir la directora del centro por motivos personales no puede despedir el acto entonces me ha pedido que cerrese un poco en su nombre y sobre todo agradecerles a todos los asistentes a los ponentes y al personal del centro que pues siempre desde la maquetación del programa que ha sido fantástica por parte de María Carmen María Jesús Marta Enriqueta y bueno prometo que para la siguiente mi inglés mejorará se lo juro muy buenos días y el francés gracias